Hola a todos estamos de vuelta con Phoenix Wright. En el video pasado encontramos que el señor White fue el culpable de todo pero cuando lo descubrimos o lo enfrentamos se puso bravo y dijo sabes que yo puedo hacer lo que yo quiera y tengo mucho poder, tengo a los jueces y a la policía y a todos en mis manos entonces lo que hizo fue llamar a la policía y dijo no fue él el que asesinó a mía entonces nos llevaron y estamos presos nos toca defendernos a nosotros mismos a ver qué tal nos va vamos a ver si la escuela de leyes nos fue suficiente si no estamos fritos 9 de septiembre 9 52 de la mañana tribunal del distrito sala de acusados número 1 si ven que es de antes de las 10 de la mañana es que estamos afuerita en el lobby y es como que la plática antes del caos bueno creo que esto es el fin si de una forma u otra el caso se decide hoy a phoenix mire señor edgeworth el fiscal edgeworth hoy he recibido una llamada de la oficina del fiscal general me ha dicho que todo lo que diga hoy el señor white será la pura verdad no importa si intenta desmontar su declaración el juez aceptará a todas y cada una de mis protestas que hay también ha comprado al juez así que pase lo que pase me declararán culpable no haré lo que sea por conseguir mi veredicto lo que sea pero porque como puede torturar de esta forma a un inocente inocente como podemos saberlo los culpables nunca reconocen serlo no hay forma de saber si alguien es culpable o inocente mi trabajo consiste en que el acusado sea declarado culpable eso es todo esa es mi política es word usted ha cambiado ¿phoenix? ¿lo conoces? no esperen ningún trato de favor phoenix wright phoenix? bueno el juicio está a punto de comenzar ¿qué? espera su agua aún no ha llegado yo seré mi abogado ¿qué? venga vamos es bien pro phoenix wright bien confiado de sí yo solo me voy a defender 9 de septiembre 10 de la mañana tribunal del distrito sala número 1 se abre la sesión en el juicio en contra del señor phoenix wright la acusación está lista su señoría la defensa está lista su señoría señor wright ¿estás seguro de que podrá hacerlo? sí su señoría me defenderé a mí mismo como este tribunal ya conoce los detalles de este caso hoy escucharemos el testimonio de otro testigo del crimen del acusado comprendo la acusación llama a declarar a su testigo qué rapidez el juez ni siquiera pregunta por qué este testigo no declaró en el juicio pasado es como si ya supiera el motivo si no protesto por esto nadie va a hacerlo por mí así es protesta señor ashworth le debe una explicación al tribunal ¿por qué este testigo no declaró en el proceso de la señorita maya fey? lo siento mucho el señor white es un hombre muy ocupado y en su momento pensaba que el testimonio de april maya era más que suficiente ruego al tribunal que acepte mis sinceras excusas o disculpas aceptadas señor ashworth aprecio su actitud genial encima queda todo bien y todo pobre bright quiero que suba al estrado el señor red white sigo sin decidirme por qué vos ponerle a ashworth díganos su nombre por favor desea conocer mi apelativo eh no su nombre eso he dicho ay señor le confunde mi lenguaje su nombre ha nacido una gran pareja cómica mi nombre es red white pero mis amigos me llaman blanco ni no yo soy el alto mandatorio de blue corp o el presidente si lo prefiere así conocí a la víctima la señorita mia fey me temo que no señor ni la conocía estaba en el hotel gatewater la noche del crimen correcto presenció el crimen desde su cuarto si porque me pregunta lo que ella sabe muy bien señor white confundo siempre white con right como que los quiero pronunciar y los pronuncio igual relátenos los hechos si no consigo desmontar su declaración estoy perdido sigo teniendo la sensación de que esto es el fin del mundo y yo soy el único sobreviviente espero que haya hecho las pases con dios señor abogado valor phoenix declaración del testigo vamos a ver que tiene que decir el señorcito veamos eran las 9 de la noche creo estaba enfrascado en la lectura de unos documentos junto a la ventana de pronto escuché una tremenda algarabía sorprendido dirigí mi atención al edificio de enfrente del hotel y entonces le vi un hombre con el pelo de punta que atacaba a una mujer como bien sabe ese hombre no era otro que usted señor abogado llame de inmediato a la señorita May ella también se quedó impresionada la víctima intentó escapar pero usted la capturó por último se escuchó un tremendo topetazo y todo terminó si todo esto es cierto me temo que el acusado es culpable muy bien acusado quiero decir señor Wright comienza su interrogatorio si su señoría muy bien como ya sabemos todo es mentira así que hay que buscar hay que buscar el agujero por así decirlo se me hace que tenemos que presionar veamos eran las 9 de la noche estaba enfrascado en la lectura estaba viendo la ventana de pronto escuchó una tremenda relajo sorprendido dirigió su vista al hotel y entonces vio a un hombre con pelo de punta que atacaba a una mujer llamó de inmediato a la señorita May y ella también se quedó impresionada hay que darle otra revisada a la evidencia porque ya no me acuerdo de nada ok vamos a revisarlo de uno por uno nuestra medalla la autopsia pudo seguir con vida unos minutos la conversación el trozo de cristal el pensador la rebots el recibo y el testimonio creo que es importante esto la víctima esquivó un ataque y corrió hacia la derecha pero la atraparon y la golpearon a lo mejor esto es ahora pero si no es que a lo mejor tenemos que hacer un poco de presión entonces vamos a regresarnos un poco como bien sabes el nombre bla 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 a ver cuando dice del ataque y entonces le vi un hombre pelo de punta que atacaba a una mujer ok entonces me hace que si tenemos que presionar porque no dice detalles sobre como fue el ataque de pronto escuché una tremenda algarabia un momento describamos esa cosa una algarabia un desastre o un si provocada por el agresor supongo bien sigamos ok si cuando estás en duda es hora es hora de presionar todo lo que dicen así que leía sus documentos y escuchó un ruido que atrajo su atención eso es no me he dedicado a espiar a los vecinos de noche como un vulgar fisgón no es un fisgón pero si toda su carrera se basa en eso ok entonces lo vi un hombre con el pelo de punta que atacaba a una mujer y aquí la señorita May que dijo la víctima esquivó un ataque y corrió hacia la derecha pero lo que no describe quien fue ok pues vamos a seguir presionando a ver un momento pelo de punta ok así como que si es obvio siguiente su declaración se contradice con la de la señorita April May la señorita May dijo que el atacante era una chica estoy muy orgulloso de mi vista señor abogado tiene buena vista ojo de buen cubero diría que si ojo de buen cubero muy buena pregunta Phoenix no se a que se refiere con eso creo que el testigo intenta decirnos que ve perfectamente de que lado está el juez que hizo entonces llame de inmediato a la señorita May que si a la señorita May en ese momento lloraba lágrima viva acababa de terminar su culebrón favorito que es un culebrón es una novela o que sabía que había pinchado el teléfono la señorita Faye eso es irrelevante para este caso no importa responderé a este audaz abogado la señorita May hizo esa fechoría por su cuenta y riesgo que gran político sería usted señor White bueno de momento soy presidente prosiga por favor la víctima intentó escapar pero usted la capturó podría ser más concreto creo que es importante saber qué ocurrió exactamente claro capito entiendo usted agredió a la víctima y ella huyó hacia la izquierda usted la alcanzó y la golpeó está seguro ya le he dicho que soy puntilloso hasta decir basta quizás quiera modificar la declaración para introducir a este nuevo detalle ya la voz del juez la estoy perdiendo no me acuerdo cómo era exactamente esto es lo importante teníamos que presionar para que mencionara esto la víctima trató de huir hacia la izquierda pero usted la atrapó ok vamos a ver la declaración de May la víctima esquivó un ataque y corrió hacia la derecha y ahí la contradicción vamos a presentarlo protesta espera un momento señor White acaba de cavar su propia tumba cómo dice que la víctima huyó hacia la izquierda pero eso se contradice con la declaración de la señorita May ella afirmó que la víctima huyó a la derecha ya entiendo usted debió de entenderla mal lo dudo mire el plano el asesino estaba aquí en la A de asesino y la víctima estaba aquí en la V de víctima si ella hubiera huido hacia la izquierda como usted dice se habría alejado de la puerta se habría metido en un callejón sin salida no le parece extraño muy extraño yo la vi correr hacia la izquierda estoy seguro Fenix fíjate en su cara parece que esta vez dice la verdad es cierto quizás realmente la vio correr hacia la izquierda entonces presenció el crimen un segundo señor Wright si su señoría la señorita May dijo derecha y el señor White izquierda puede explicar la contradicción al jurado el señor el señor White tiene razón la señorita May tiene razón ambos tienen razón se me hace que aquí el caso es que ambos tienen razón ahorita van a ver por qué que los dos testigos dicen la verdad para variar lo dudo quiero decir que eso no aclara la contradicción hay una explicación para que sus versiones difieran ¿qué? obviamente el testigo no presenció el crimen desde el hotel uy la pose del señor White se ve ingraciosa señor Wright ¿qué dice? lo que ha escuchado que él no vio el crimen desde el hotel ¿desde dónde lo vio entonces? desde el bufete de fe y compañía por supuesto porque él estaba justo ahí mostremos al jurado dónde estaba el señor White ok puede ser muy sencillo y fácil como apuntarlo aquí aquí es donde estaba mire cuando la víctima huyó hacia la puerta si él estaba mirando desde aquí él parecería que le parecería que ella corría hacia la izquierda por favor esto no es más que una broma de mal gusto ahí es donde estaba el asesino pues eso es lo que queremos decir señor Edgeworth orden en la sala cualquiera que perturbe el orden de esta sala será expulsado señor White que pretende insinuar sirven güenza las afirmaciones de la defensa son una distorsión de la realidad su señoría en efecto resultan un tanto descabelladas gracias por este espectáculo tan divertido señor abogado que se ríe la hilaridad de este momento me recuerda algo da la impresión de que no he sido claro por ello su señoría querría realizar una nueva declaración muy bien escuchemos su nuevo testimonio suerte la necesitarás para arreglar esa declaración está muy intenso las voces y no no soy muy constante que digamos ella huyó hacia la izquierda el testimonio de la señorita May es correcto y el mío también cuando usted agredió a la chica primero ella corrió hacia la izquierda y entonces usted la golpeó brutalmente eso es lo que yo vi entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha usted la persiguió para asestarle el golpe final eso es lo que vio la señorita May entiende usted la golpeó dos veces o es que no se acuerda señor abogado dos veces la golpeamos parece coherente quiere interrogar al testigo y tanto que quiere digo si su señoría no tenemos de otra nosotros somos el acusado aquí ella huyó hacia la izquierda ok y el testimonio de la señorita May es correcto el mío también cuando usted agredió a la chica primero ella corrió hacia la izquierda ¿por qué iría a correr ella a la izquierda? ¿qué quiere decir con primero? primero es lo que viene antes de después hablamos el mismo idioma siéntese y cálmese intentará usar palabras intentaré usar palabras más sencillas primero ella corrió hacia la izquierda y después entonces usted la golpeó brutalmente eso es lo que yo vi entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha a ver vamos a revisar la evidencia muerte por un golpe pudo seguir con vida entonces aquí nos está diciendo que la golpeamos dos veces y la autopsia nos dice que no quiero darle click a la flecha de ahí no es entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha usted la persiguió para asistir el golpe final pues vamos a ver si es eso creo que es eso autopsia protesto señor white la víctima recibió un único golpe ¿qué tiene que decir a eso? es mi oportunidad para atacarlo señor white no era usted puntilloso hasta decir basta me abstendré de seguir usando esa frase su señoría podría pedirle al testigo que realice una nueva declaración está claro que el testigo está confuso su señoría solicito un descanso de 10 minutos concedido no cual descanso ni que nada el testigo está confuso porque miente solicito explica solicito explícitamente que no se detenga el juicio si queremos justicia que no se vaya na orale muy bien que el testigo realice una nueva declaración tengo al público de mi lado esta vez no saldrá con la suya white señor white digo white de de acuerdo las dos versiones vamos a ver qué dice ahora bueno veamos yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer y entonces vi a la señorita mía correr hacia la izquierda el asesino usted la agredió pero ella esquivó el golpe y luego ella se giró y se dirigió hacia la puerta y entonces usted acabó con ella de un golpe pa ahora le ya está sudando el señor pa entiendo muy bien comienza el interrogatorio su señoría me duele el estómago pues aguante un poco ya casi acabamos ya casi hemos terminado órale ya le estamos dando duro justo donde le duele las dos versiones ok veamos yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer y entonces vi a la señorita mía correr hacia la izquierda el asesino la agredió pero ella esquivó el golpe ella giró y se dirigió hacia la puerta y entonces usted acabó con ella de un golpe pa Phoenix cada vez mide más sus palabras seguro que tiene miedo a que se le escape algo esto no va a ser fácil ok cuando escuchó algo caer a ver que escuchaste caer escuchó algo caer que era eh una lámpara de cristal ok los trozos de cristal que se encontraron Phoenix ¿no te parece de aquí hay algo raro? si si revisamos creo que el plano este podemos ver deja en cambio la pantalla ahí está podemos ver esta es la visión del hotel y dice que vio caer la lámpara esta pero la lámpara está en la esquina esta no está en la visión de la ventana entonces ¿cómo pudo ver el que cayó el faro aquí? o la lámpara o lo que sea esa cosa de vidrio yo creo que a eso es lo que se refiere esta malla entonces vamos a ver vamos a decirle que sí sí muy raro sí es cierto voy a seguir por ahí señor white eh que ha dicho que vio la lámpara de cristal sí pues incluya eso en su declaración eh perdón perdone a mi mala que el testigo corrija su declaración de acuerdo lo haré había una lámpara tirada en el suelo estoy casi seguro que eso es pero vamos a presionarlo más a ver qué dice la lámpara de cristal estaba en el suelo primera noticia que tengo ¿por qué no la declaró antes? eh yo esto me dijeron que no lo espere un momento déjeme un minuto para recobrar fuerzas estoy tan confuso white se está desmoronando ahora señoría exijo que el acusado deje de atosigar a mi testigo señor Wright por favor no atosigue al testigo no lo como que no lo molestes o no lo presiones tanto si su señoría Edgeworth tiene está en trina está que trina no sé qué se refiere eso pero o sea también está muy como que de acuerdo la defensa puede continuar entonces casi siempre que estás presionando y agregan una nueva ¿cómo se dice? una nueva declaración en en esto como esto que fue lo nuevo que dijeron agrega eso a tu declaración cuando siempre que agregan algo nuevo a la declaración usualmente eso es el punto importante usualmente y sobre todo ahorita que estamos empezando los primeros casos es que esto es esto es lo que tenemos que revisar entonces como les digo el plano debe de ser debe de ser el mero mero vamos a verlo una última vez había una lámpara tirada en el suelo no vamos a presentarlo ya eso es exactamente señor White usted no pudo ver esa lámpara de cristal ¿qué? mire son los planos de la escena del crimen ¿verdad? así es su señoría y ahora mire si usted mira por si mirara por la ventana hacia la otra oficina usted solo podría ver esta zona aquí y bien como verá la lámpara no está en la zona visible bien señor White ¿qué tiene que decir a esto? es ridículo señor White si como usted afirma estaba en el hotel Gatewater usted no pudo ver la lámpara antes de que se cayera de hecho tampoco pudo verla después de que se cayera y no pudo deducir que se trataba de una lámpara al ver los cristales rotos así que ¿dónde vio esa lámpara señor White? solo pudo verla justo cuando se cayó al suelo y solo pudo verla en el bufete de fe y compañía es decir usted estaba en la escena del crimen en el momento del crimen a ver si no sonó muy fuerte ese grito no todavía no me sé medir bien la distancia y todo eso señor White ¿estará bien el señor White? yo creo que eso lo vamos a tener que ver en el siguiente episodio me van a odiar pero hasta aquí vamos a llegar por ahora voy a guardarlo y en el siguiente episodio continuamos yo creo que ya la siguiente va a ser la parte final y bueno espero que les guste los veo en el siguiente episodio gracias por ver saludos a todos sale bye ya saben tengo que cortarlos para hacer la emoción y quieran ver el siguiente episodio y todo eso no es que los odien ni nada por el estilo podría ser todo un long play pero luego me dicen ay están muy largos tus videos y si los corto en episodios me dicen ay están muy cortitos hazlos más largos entonces está bien difícil darle gusto a todos amigos pero bueno así ya es lo que me decidí hacer los voy a hacer episodicos así que continuamos en el siguiente episodio gracias por ver saludos a todos sale bye